El establecimiento Torre Alta de Ram cuenta con habitaciones con aire acondicionado y aparcamiento privado gratuito y está situado en Alcañiz, a 3,3 kilómetros de Motorland. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana y están equipadas con baño privado con ducha. Además, el establecimiento Torre Alta de Ram cuenta con conexión Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones. Este establecimiento alberga salón compartido. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.